¿Signo de interrogación? ¡Al final! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es pregunta? ¡Sí, exactamente! ¡Hola, queridos participantes! ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien, bien! ¿Quién terminó el examen? ¡Mi profesor! ¡Ok! ¡Congratulations! ¿Quién más? ¡A mí solo dos! ¡Mi profesor! ¡Erika! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Para la técnica! ¡Ajá! ¡Adelante! ¡A mí solo me falta este literal B! ¡Ok! El literal B ahorita lo vamos a resolver bien un momentito. Oigan. ¡Ok! ¡Muy bien, mis queridos! ¡Es bueno haberlos aquí! ¡Ana noche vamos a hacer una revisión del Módulo 1, de Ingenieros! Pero antes de comenzar, podemos darles algunas instrucciones en español para que ustedes se entiendan claramente. ¿Ok? Antes de que comencemos con el repaso del Módulo 1, ¿verdad? De principiantes, quisiera dar algunos avisos. Lo voy a hacer en español para que todo quede claro. Nuevamente, les agradecemos, ¿verdad? Su confianza por estar estudiando con nosotros. Realmente es un método muy bonito, muy interactivo. Y les da la posibilidad de combinar su jornada laboral con este tiempo. Realmente nosotros queremos continuar trabajando con ustedes, pero sí es importante que lleven la papelería, ¿verdad? Para quienes ya la llevaron, felicitaciones. Quienes todavía están en proceso, pedirles que por favor la completen a la brevedad. O que se aseguren que su Departamento de Recursos Humanos haya enviado la papelería. Siempre será bueno que le pregunten a Jonathan, ¿verdad? ¿Cómo está cada uno de ustedes con esa papelería? Para no irse a retrasar. Les recuerdo que si no completan el módulo, ¿verdad? Aunque ustedes quieran inscribirse en el siguiente nivel, no van a poder, ¿verdad? Entonces tienen que completarlo en la plataforma. Si bien es cierto, los materiales que yo les he compartido son importantes, son útiles, ¿verdad? Pero recuerden que el mecanismo aceptable ante INSAFOR es precisamente la plataforma, ¿verdad? Porque ahí es donde queda la evidencia, digamos ya, de los exámenes que ustedes han realizado. Por supuesto el aprendizaje incluye todo, ¿verdad? Estas sesiones, las prácticas en los grupos, lo que han resuelto en la plataforma. Todo es parte del aprendizaje. Pero lo que INSAFOR evalúa o revisa para ver si un participante pasó el módulo o no, pues es la plataforma. Entonces en ese sentido, animarle, ¿verdad? A que ustedes puedan ir y completarla. Recuerden que no puede tener menos del 80%. Así que por eso tenemos esta última sesión, digamos, más enfocada en resolver dudas, consultas que alguien pueda tener para poder completarla exitosamente. Recuerden que somos una comunidad de aprendizaje, así que aquí nos ayudamos, ¿verdad? Si nos equivocamos, corregimos. Porque, pues, estamos aprendiendo y no esperamos la perfección, sino lo que queremos es la perseverancia, la constancia y la entrega de ustedes para poder aprender. Ok, very good. After saying that, después de decir esto. ¿Tienes una cuestión? Sí, sí, adelante. Si alguien necesita que le pueda ayudar en algo, me puede mandar un WhatsApp y yo con mucho gusto le ayudo, no hay problema. Excelente, Paul. Me encanta. Esa es la actitud. Me gusta, me gusta. Muy bien. Excelente. Igual en la noche, no hay problema. Excelente. Muchas gracias, Paul. Bueno, en mi caso, yo también estoy a la orden, solo que como verán en las horas del día, a veces tengo ciertas restricciones con el celular por la misma labor que realizamos. Normalmente lo estoy viendo al mediodía o bien temprano en la mañana o bien tarde, ¿verdad? Pero, pues, de igual manera, si en algo puedo ayudar, sigo pendiente de ustedes. No es que, ah, se terminó el curso y la teacher se desapareció. No, yo les acompaño, pues, hasta el 23. Este es el otro dato importante. El 23 de este domingo, this coming Sunday 23, 23rd of February, is the last day to complete the platform, ¿ok? El 23 de febrero es el último día para completar la plataforma. Yo les recomiendo altamente, no esperen hasta el 23 porque es bien estresante estar trabajando. Como decimos con la guillotina aquí, ¿verdad? No, definitivamente no esperen eso. Mañana tienen libre, así que pueden hacerlo mañana. Quienes no trabajan el sábado, pues, podrían decir, no, teacher, yo quiero dormir porque estoy cansado, pero el sábado en la mañana le prometo. Perfecto. Usted me dice, no, teacher, mire, que yo no puedo hasta el domingo, pues, está bien, pero hágalo el domingo temprano. Porque si usted se atiene y se va a sus compras o se va a su partido o a lo que tenga que hacer, se le puede olvidar o puede regresar ya tarde, ya cansado y seguramente va a ser más difícil poderlo resolver. So, I encourage you to do it first. Les animo a hacerlo primero. Ok, very good. I sent you the presentations. A la mayoría les mandé las presentaciones. Entonces, si alguien no lo recibe, incluso a las personas que me pidieron que las agregara después. A ver, un segundo. El detalle es que si alguien no lo recibe, entonces yo le voy a quedar agradecido que me lo haga saber, ¿verdad? Porque en algunos casos sí se me han regresado los correos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si está en este grupo, pero hay un correo de Esmeralda 1995 y algo que siempre se me regresó. No sé de quién era realmente ese correo, pero todas las veces se regresó. Entonces, por favor, si alguien no lo recibe, me avise y con mucho gusto yo se lo rendí. Ok, let's go to the platform. Vayamos a la plataforma. Ok, last night we just made a fast review of this. Hicimos una revisión rápida y we elaboramos some exercises. Elaboramos algunos ejercicios. Este video básicamente es para hablar de una tercera persona utilizando el present continuous o el ING. Por ejemplo, we say, he is playing tennis, he is riding a bike, he is running, he is swimming, she's taking a walk, they are dancing, she's driving, they are going to the movies, he's shopping, she's reading, he's studying, he's watching television. So, you can go to the video, you can play and you can learn from this video. And later, you have the knowledge check. ¿Quiénes han resuelto ya este knowledge check? La mitad ha resuelto. La mitad ha resuelto. Ok. ¿Alguna dificultad que tengan? El sonido de la bicicleta. Ok, a ver, Paul, ¿usted ya lo resolvió? Sí, en la bicicleta no escuchaba muy bien qué era. Creo que es el número tres. Ok, vaya. Entonces, a mí nunca me cargó realmente. Les mentiría porque no... Tiene que darle clic al cuadrito que le aparece con la blechita ahí. Este, ¿verdad? Ah, pero me lo va a ampliar. Ok, vamos a ver. No, se va a otro chip. Sí, hace otra página. Ah, ok, vamos a ver el primero. Se da y regresa a la página. A mí el primero y el cuatro no me salen. Ahí está Paul. Nos va a ayudar Paul que ya lo resolvió. Pero escuchémoslo. Ok. 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 No lo escuchan ustedes. No. Ok, vaya. Sí, por eso es que se dan cuenta por qué no les pongo el video, porque yo sí lo escucho, pero ustedes no. Ok. En el segundo, escuché que estaba nadando. El primero parecía como que estuviera esperando el bus o algo así, pero pensándolo bien hoy, supuse que estaba conduciendo y sí está conduciendo. She's driving, she's driving, she's driving, she's driving, she's driving, she's driving, she's cooking, she's eating or she's cooking, cualquiera de las dos aplica, porque se oye como un ruido de cocina. De cocina. Ajá, she's cooking. ¿Cómo lo contestó Paul? No, no, no recuerdo, pero ¿qué les puse? Eating, 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 le puse. Eating, era eating, porque se oye más como de restaurante, de copas, de cristales, ok. Ok, what about the number four? ¿Quién recuerda el número cuatro? Es bailando. Dancing. She's dancing. Ok, number five. Número cinco. Es que de nada más sirve ponerlo porque ustedes no van a escuchar. No. Ajá. Dancing. Ajá. Ahorita vamos con el cinco. Five is dancing. El cinco es bailando. Sí. No veo nada. No, aquí ustedes no lo van a escuchar. ¿Tienes? Six is riding a bike. Riding a bike, la six. Ajá. Lo que pasa es que mi, ya lo explico. No veo nada, señor. Playing tennis, ¿verdad? Seven is playing tennis, o something like that. El punto es que ustedes tienen que ir a la plataforma y escuchar, ¿verdad? El, el, todo el audio, ¿verdad? Tienen que darle el double click en la flechita que está arriba, por eso no me funciona a mí. Y escucharlos todos, pero detenidamente, ¿verdad? Porque va diciendo, one, y se oye un sonido, two, siente sonido, three, y así va, ¿verdad? Entonces, eh, lo que tienen que hacer es concentrarse. Y la respuesta es, por ejemplo, en el number five, eh, what's Mary doing? She's dancing, ¿verdad? Entonces, en todos los casos la respuesta va, she's dancing, she's eating, ah, ¿qué más? Eh, Paul, ¿sí recuerda? She's playing tennis, she's eating, she's eating, she's driving, ah, 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 ah. Ok, perfecto, entonces, Ben, eh, así es como va la cosa, entonces queríamos como tener este tiempo para poder ir resolviendo los que están pendientes. Eh, five. ¿Y el primero que le dio? She's driving. Driving, que se oye como en la calle, en tráfico. Yes. She's driving. Yes. Eh, una última pregunta, ¿lo contestaron full o contractado? Contractado. Ok, she's, she, eh, apóstrofe S, ¿verdad? She's driving, she's dancing, ok, para que no les dé error. Ok, very good. Eh, pasamos al five, uh, 14. It says, in this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details. Ayer, más o menos, vimos este, ¿verdad? Eh, y básicamente lo que tienen que hacer es leer, ¿verdad? En párrafo, y luego ir respondiendo, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver, dice. Eh, es una conversación entre Meg y Catillo, y le dice, hi there, hi Meg, what are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop. A propósito, ¿están viendo la plataforma o no? Yes. Ok, perfecto, ok. With my laptop computer. I'm doing my homework. Eh, Meg says, what are you working on? I am writing an essay for, for a Spanish class. Dice, Catillo. Meg, they say, can you chat? And, Catillo, they say, for a minute. Where are you? I am in an internet cafe with my friend Carmen. I am having coffee, and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father's working outside. He's, he's moving, I mean, he's, yeah, the loan. My mother is, is out shopping. Where's your brother? John, John's, John is not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Ok, bye. Ok, so the first question is, question is, who's writing an essay? N? Catillo. Cat, eh, Catillo, right? 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 Okay, number two says, who is having coffee? Catillo, right? Por aquí en el reading, dice, I'm in a meeting with my friend Carmen. I'm having coffee. It's Megan, right? Second option is Megan Martin. Meg Martin. Ok, number three, who's reading a magazine? Si recuerdan, it's Carmen, right? Carmen. Ok, very good. Number four, who is working outside? Mother, Cat. Cat is father. Cat is father, ¿verdad? Porque está trabajando afuera. La mamá está de compra, ¿verdad? De compra. Who's shopping. Ok, who's shopping. Ahí sí sería Cat is mother. Si se fijan, esa comita que está ahí es un apóstrofe, ¿verdad? Que ya dijimos que implica una posesión. O sea, ¿la mamá de quién? De Cat is mother. Entonces, ese apóstrofe se le pone a la persona que dueña o le pertenece el siguiente noun del que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, ¿la mamá de quién? De mom, whose mother? Cat is mother. Ok, next one. Who is playing soccer? John. John O'Brien, ¿verdad? And that's it. Ok. Esa sería la respuesta. I recommend you to listen the audio. Les recomiendo que escuchen el audio, ¿verdad? Para que puedan reconocer la pronunciación de nuevas palabras y que también ustedes puedan repetir. Ok, there we go with the exam. Ahí vamos con el examen, ¿verdad? In this case, it's a listening. So, you have to listen. Again, you have to go to the next external. Tienen que ir a una ventana externa, ¿verdad? And then, it says, listen. Voy a ponerle mute un ratito para escuchar. Ok. Listen to the conversation and select the correct answer. Ahí definitivamente la tienen que escuchar, pero lo que se está evaluando en esa sección es el WH. Y si se recuerdan, tuvimos una jornada donde hablábamos de, where are you from? Where is he from? Where is she from? ¿Se recuerdan? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde es ella? ¿De dónde es él? Entonces, aquí la pregunta es, where is Justin from? ¿Verdad? Si se fijan, cuando estamos haciendo la pregunta, el WH, y si queremos hacer la contracción, pues va el apóstrofe y la S. Y el from va al final. Where is Justin from? She's from Canada, she's from France, she's from Italy. So, you need to choose the right answer, right? Seguimos evaluando el WH. What's Mike like? Ahí, ese what's Mike like es como, ¿cómo es Mike físicamente, verdad? Como pidiendo un poquito de descripción acerca de él. Y luego dice, he's very warm and sunny. He's a little quiet but very funny. He's a little quiet and very serious. ¿Ok? Vean, que aquí hay un truco. ¿Qué significa sunny? Soleado. Soleado. Entonces, a mí no me hace sentido que diga, él es muy, puede sí ser warm, ¿verdad? Una persona puede ser warm, cálida, ¿verdad? Pero no sunny, no soleada. Entonces, desde ahí va un listening care. You need to be careful. Porque puede ser funny, no sunny, ¿verdad? La persona no puede ser sunny, puede ser funny, divertida. Es un poquito quieto, pero muy divertido. Es un poquito quieto, pero aquí dice, a little, a little. ¿Ves? Quiet and very serious. Entonces, no sé cuál respuesta es, tendríamos que escuchar el audio de nuevo, pero lo que quiero es que pongan atención en también cómo están dadas las respuestas, ¿verdad? Y qué es lo que ustedes realmente van a escuchar. Let's see. What's the weather like? Aquí estamos preguntando por el clima. What's the weather like? Ahí sí. Ahí sí puede ser warm and sunny. El clima sí puede ser cálido y puede ser soleado. It's sunny. It's sunny. Sunny. Repeat. Sunny. Warm and sunny. Sunny. Uh-huh. Sunny. Sunny. Okay. The other is, it's raining, but it's warm. It's very sunny, but it's cool. Okay. So, you will try to understand what the listening exercise is. And the last one. Is Sue wearing a blue dress? Yeah, she is. Yeah, she is. No, she's not. She's wearing a swimsuit. No, she's not. She's wearing a suit. So, you will listen to the conversation again, to the audio again, in order to give the right answer. Okay. Okay. The part B, in the part B, in the part B, you have to read the answers and then write the questions. Okay. And here they give you the example. What's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. No, they are not from England. England. They are from Australia. ¿Cómo creen que va la pregunta ahí? Is, are they from England? Ajá. Sería, are they from England? Yeah. Are they from England? No, they are not from England. They are from Australia. Okay. Number two. Dice, we're from New York. Entonces, ¿cuál creen que es la pregunta que está formulando aquí? Si la respuesta es, we are from New York, nosotros somos. ¿Cuál creen que es la pregunta que está formulando aquí? Where are you from? Where are you from? Very good. Number three. I think she's 22. Creo que ella tiene 22. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? How old is she? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Okay. Number four. Teacher, consulta. Adelante. Sí, en la segunda, pero va contractado. El where are. No. Okay, dice la compañera que no, Carmencita, ¿verdad? No, Brenda. Ah, perdón. Dice Brenda que no. 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 No sé de interrogación aquí en el centro. ¿Sólo es where they from? No, where are. Where are we from? Y el question mark, lo que está diciendo. Sí, correcto, el signo de interrogación. Yes, yes. Okay. Yes, okay. The number four. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. ¿Cuál sería la pregunta ahí? What? What is your first language? Is your first language Spanish. Is your first language Spanish. It's Portuguese. Number five. Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. Entonces ahí la pregunta seguro fue, are you from Japan? Yes, are you Japanese? Ajá. Entonces, yes, I'm Japanese. I am from Tokyo. Are you Japan? No. Así como está escrito ahí en el centro. Are you Japanese? Ah, okay. Japanese. Okay. Are you Japanese? No. Y la respuesta es no. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Okay. Entonces sería, are you Japanese, right? Yes. No es, are you from Japan, right? Yo les estaba dando otra opción, pero ven, hay que tener, ver las posibilidades y no darse por vencido a la primera, ¿verdad? La siguiente. Next. Choose the correct adjective to complete the sentence. ¿Se recuerdan de los adjectives? ¿Qué dijimos que era un adjective? A ver, ¿quién recuerda? Ajá. Describe a person or a... Yeah. Very good. It's a word that we use to describe a person or a thing or an animal. Okay? Or a noun, ¿verdad? Lo utilizamos para describir una persona, un objeto, un animal o un sustantivo, ¿verdad? Normalmente eso es lo que describe un adjective. Y dijimos que los colors también son adjectives, ¿verdad? Entonces, dice, Larry isn't serious. His, veamos, ahí es un poquito de vocabulario, ¿verdad? Ahí que tenemos que buscar los meanings, los significados. He isn't serious. Heavy, pesado, pero heavy normalmente no se dice a las personas, sino que a las cargas, ¿verdad? Cuando una persona es, digamos, pesada o grosera, se dice rude. Se escribe rude, rude. He's rude. No se dice heavy. Funny, divertido, pretty. Pero, para hacer sentido con la oración, ¿cuál creen ustedes que se apega más? Porque dice, Larry isn't serious. He's funny. Funny, ¿verdad? Funny, no cabe pretty. Okay. Jean is really good student. She's very friendly, being smart. ¿Cuál de los tres tiene más sentido? Estamos afirmando que Jean is a really good student. She's very... Smart. Very smart. Es muy inteligente. O lista, ¿verdad? My teacher isn't short. She's tall, heavy, pretty. She's tall. Tall. Tall, ¿verdad? Alta, alta. Tall. My brother is good looking. Good looking es como handsome, ¿verdad? Guapo. También así se dice, good looking. Así que cuando a alguien le digan good looking, chicos, los están tratando bien. Okay, very good. My brother is good looking. Handsome. He's handsome. His? Handsome, interesting or pretty? Handsome, ¿verdad? Porque pretty normalmente lo usamos para female, para ladies. Okay, very good. The next one is choose the correct answer to the question. Ahí estamos escogiendo la respuesta correcta a la pregunta. Aquí lo que estamos evaluando, si ustedes se fijan, es los posesivos, ¿verdad? Ahora estamos usando el posesivo cuando ponemos el apóstrofe y la letra S, o también cuando preguntamos con whose, ¿verdad? Hay dos formas de preguntar si algo es de alguien. Así como en el ejemplo uno, is this sus scarf? ¿Verdad? O whose boots are these? Esa es la otra forma de preguntar a quien le pertenece. En el primer caso, utilizo el nombre de alguien que yo creo o infiero que es el dueño de la prenda. En el segundo caso, no lo sé y hago la pregunta abierta para obtener información acerca de quién es el dueño del objeto. Is this sus scarf? Entonces tenemos tres opciones. Maybe they are Katie. They are Katie's or no. It's not hers. It's mine. Yes, they are hers. Entonces, para empezar, revisamos qué es un scarf. Un scarf es una bufanda, ¿verdad? Y solo es una. It's singular. Entonces, por descarte, ¿verdad? O por eliminación, quito las dos que llevan el they are. Porque ya sé que they are o they are es cuando yo estoy hablando en plural. Entonces solo me queda una opción. No, it's not hers. No, no es de ella. It's mine. ¿Ok? Ok. Number two. Whose boots are these? Ajá. Veo la pregunta y veo que boots. Ok. Tiene lógica. Son dos pies en inglés. Esto se toma como singular, ¿verdad? Igual que shoes, ¿verdad? Son dos zapatos. En este caso son boots. Whose boots are these? Aquí no sé de quiénes son. Entonces, veo. Entonces aquí si cabe cualquiera de las dos que tiene plural, ya la primera queda descartada. La primera respuesta que tomé ya queda descartada. Entonces, maybe they are Katie's, yes, they are hers. Entonces de las dos, la que más tiene sentido es la primera. ¿Por qué razón? Porque estoy especulando, ¿verdad? No sé de quién son, ¿verdad? Entonces digo, maybe they are Katie's. Entonces trato de establecer la propiedad de alguien, ¿verdad? Porque dice, whose, de quién, de quién podrán ser. En cambio, la otra no tiene mucho sentido porque dice, yes, they are hers. ¿Verdad? A menos, en la primera tendría sentido si yo hubiese preestablecido anteriormente de quién pudieran ser los objetos. No sé si esto se entiende. ¿O me doy a entender? No. No. ¿No? No. Vaya, creo que fue porque usted no estuvo en esa clase, José. Pero... Así es. Sí, vaya, el punto es que tendría que revisar los materiales, pero brevemente le explico. Tenemos dos formas, como ya les decía, de decir los posesivos. Una es así. Su scarf. La, la, ¿cómo se dice? La bufanda de su, ¿verdad? Eso es cuando yo estoy afirmando que es de alguien. O cuando yo quiero preguntarse de esa persona es tal cual está escrito aquí. Is this su scarf? ¿Es esta la bufanda de su? Sí o no, ¿verdad? Pero cuando yo no sé de quién es algo, yo utilizo la palabra who's. Who's significa de quién. De quién. Who's boots are these. ¿De quién son estas botas? Entonces, como yo no tengo idea de quién son, entonces aquí lo que tengo que buscar es una opción que me diga el nombre de alguien que pudiera ser el dueño. Entonces, de las tres opciones, la única que hace eso es esta, ¿verdad? Maybe, ese maybe, quiere decir tal vez. Maybe they are capies. Tal vez son de Katy. Porque tampoco estamos seguros, ¿verdad? Ok. Perfect, perfect. Veamos la number three. Are these Lisa's gloves? Aquí yo estoy infiriendo, ¿verdad? Estoy preguntando, ¿son estos guantes de Lisa? Lisa, entonces veo que como ya tengo a Lisa aquí, no puede caber la respuesta de maybe they are capies. Maybe. Ajá. Tal vez. No. No, it's not her. Ajá. No, it's not hers. No. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de gloves. De gloves. Entonces, cuando yo veo la palabra gloves, yo sé que estoy hablando de un plural, o sea, más de una cosa. Entonces, en la segunda opción, dice it's. No pega. No pega, porque este es singular. Entonces, descarto esta porque es singular y solo me queda yes, they are. Ah, here. Son de ella, ¿ok? Sí. Vamos a la número cinco. Are these Peter's and Kathy's coats? They are coats. Estoy hablando en plural. Entonces, Peter and Kathy. Estoy hablando de dos sacos de dos personas distintas. Estoy preguntando. Entonces, dice maybe they are Kathy's. No, porque estoy hablando de dos personas. No, it is not hers, it's mine. No, porque estoy hablando de dos cosas. Y de dos personas. I think it's yours. Tampoco, porque este es singular y aquí estoy hablando de sacos en plural y de dos dueños. Entonces, la que más se apega es la primera. No, they aren't theirs. No. No son de ellos. They are ours. Son nuestros. Esa es. ¿Verdad? Y esa es, sí. Esa es. Entonces, lo que he tratado de mostrarles con esta sección es que a la hora de responder, obviamente, tal vez no sabemos todo, pero tenemos que buscar clues, o sea, clave, guías, ¿verdad? O pistas. Y esto es parte de ir haciendo ya estructuras gramaticales también en nuestras mentes de cómo funciona el idioma. Que hay plurales, que hay singulares, que hay posesivos, ¿verdad? Todo eso es grammar en contexto, ¿verdad? Y a medida que ustedes vayan haciendo esas identificaciones, ¿verdad? Y esas relaciones les va a hacer más fácil lo que se llama infer, inferir, ¿verdad? Que aunque yo tal vez no sea al 100%, pero ciertos elementos en la oración me permiten inferir cuál es la respuesta correcta. Correcto. ¿Ok? And the other thing is that you need to acquire vocabulary. También tienen que buscar, adquirir vocabulario, ¿verdad? Si hay palabras de esas que no las conocen, pues hoy hay tanta facilidad con el Google Translator que ustedes pueden perfectamente buscar. Ok. Letter E. Use the correct present continuous form of the verb. Eh, vean, aquí vamos, estamos utilizando en este ejercicio, aparte que utilizamos el present continuous with ING, también estamos usando la palabra wearing. ¿Qué dijimos que era wearing? ¿Alguien se recuerda de ese verbo? Wear. Usando. Usando. Usando, ¿verdad? My red blue, my t-shirt, my headphones, my watch, my ring, my earrings, todo, todo lo que está todo en mi cuerpo, I am wearing, ¿verdad? Y la diferencia entre wearing y using es que yo puedo decir, I'm using my cell phone right now, ¿verdad? Estoy usando mi teléfono en este momento, sí, lo estoy usando, pero I'm not wearing, no lo tengo puesto en mi cuerpo, en mi ropa, como ropa, ¿verdad? Sino que solo lo estoy utilizando. Entonces, esa es la diferencia entre using, ¿verdad? En inglés, que no necesariamente corresponde a usar, como decimos en español, estoy usando mi blusa roja. No, en inglés es wearing, ¿verdad? Cuando hablo de una, de una prenda que estoy llevando sobre mi cuerpo. Entonces, then, are you wearing jeans? ¿Estás utilizando o llevas puestos jeans? Entonces, aquí de nuevo, ¿verdad? Yo digo, ¿cuál es la estructura para hacer una respuesta negativa? Eso lo estuvimos viendo. ¿Qué era? El negativo, ¿verdad? En este caso, no. Puede ser respuesta completa, I am not or I'm not, ¿verdad? Y el complemento, ¿verdad? Wearing a suit. ¿Cuál de esas tres? Aquí dice, no, I'm wearing a suit. Aquí le falta algo. ¿Qué le falta? No, no, no hay wearing a suit. El I'm, el I'm, ¿verdad? El verb to be. Vaya. Aquí dice, vean la tercera. No, I am wears. Ya no pega. ¿Por qué? Porque ya no lleva el verbo, ya no lleva el ing, ¿verdad? Y a mí me están preguntando, what are you wearing? En este momento, are you wearing jeans? ¿Estás usando jeans? Entonces, la que más pega es esta. No, I'm wearing a suit, ¿verdad? Porque estoy haciendo la negativa y aparte utilizo la estructura correcta. El verb to be, I'm, y el verbo con ing. Y esa es la correcta. Es la correcta. Ok. Number, number two. Is Mr. Sims wearing a tie? Entonces, estoy hablando de una tercera persona. Mr. Sims wearing a tie. Entonces, desde que dice Mr., yo logro identificar que estoy hablando de un caballero. Estoy hablando de he. Entonces, veo las respuestas y cuando yo veo, no, I am not wearing a tie, definitivamente esa no es, porque no estoy hablando de mí, sino de he. No, he isn't wearing a tie. Parece bastante bien, pero reviso la otra y dice, no, he's wearing a tie. No tiene sentido, ¿verdad? Porque dice, no, pero luego afirma, él está usando una corbata. Entonces, no tiene el negativo. Entonces, esta ya no tiene sentido, ¿verdad? Porque el inicio hace la negación, pero ya aquí hace una afirmación. Entonces, no puede ser. Entonces, si voy a responder que no, dice, no, he isn't. Muy bien, aquí está el negativo. No, y aquí tengo la confirmación, ¿verdad? Que es un negativo. No, he isn't wearing a tie. Que sería el verb to be con la partícula not contractada. Y esa sería la respuesta, la tercera opción. Ok, number three. Are Ed and Sue wearing sweaters? Estoy hablando de dos personas, Ed and Sue, y luego de sweaters. De dos artículos. Ok, veo las respuestas y digo, yes, he's wearing sweaters. Pero aquí solo estoy hablando de una persona. No es esa la respuesta. No, they're not, it's very hot. Pudiera ser. Pero reviso la siguiente y dice, no, they're wearing sweaters. Este está como el anterior, ¿verdad? Dice, no, pero luego aquí no tiene el negativo. Entonces, está en afirmativo. Entonces, no, no tiene sentido. Entonces, la que más parece correcta es esta, ¿verdad? No, they are not. Aquí la respuesta es, no, it's very hot. Y tiene sentido. No, no están usándolos porque está caliente, ¿verdad? No están usando suerte. Do you have questions so far? Tenemos cuesta, perdón, preguntas hasta aquí. Questions? Yes, yes. Adelante, Luis. Siempre con la B. Todavía tengo una mala en la B. En la B. ¿Y cuál será la que tiene mala en la B? Vamos a ver. Aquí está. Ya le digo cuál es. Es siempre la... Where are from New York? Es la respuesta. Pero, ¿cuál de la B? ¿Cuál número? Para ver si... La 2. Where are you from? No, es que dice, we are from New York. Sería, where are you from? O la siguiente sería, are you... No, porque no hay... Ajá. We are from New York. Sí, tiene que ser necesariamente... Where are you from? Porque no... Where are you from? Sí. Ajá, exacto. Y el símbolo de interrogación. Where are you from? Where are you from? Y el símbolo de interrogación. ¿Lo pusieron completo, chicos, o lo pusieron contratado? Correcto. Completo. Correcto, esa es. Sí. Ok, perfecto. Sí, esa es. Ok. Déjenme ver. Thank you. Ok, sería. ¿Ya lo logró? Sí. Sí, ya estuvo. Where are you from is... Perfecto. Vamos a ver si logramos en los siguientes minutos. Ver la siguiente. Ya no me acuerdo si me había quedado en la E. No. Select the correct time. Aquí vamos a seleccionar el tiempo correcto. Las instrucciones dicen, look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. So you need to watch... Necesitan mirar, ¿verdad? El reloj. And then it says, number, for example, the first one. What time is it? Y tienen dos opciones, ¿verdad? It's twenty after two or it's two twenty. Cualquiera de las dos opciones es correcta, ¿verdad? Se recuerdan cuando vimos el reloj y vimos que decíamos past or after, ¿verdad? Number two. It says, what time is it? Y tengo... Solo voy a poner mute porque si no, no, no. Chamos, chicos. Ok. What time is it? Letter B. Tenemos cuatro opciones, ¿verdad? Vean el reloj. Dice, it's ten to seven. It's ten thirty-five. It's six fifty. It's twenty before eleven. ¿Cuál es la respuesta correcta? It's ten to seven. It's six fifty. Very good. Así es. Esas son las dos respuestas posibles, ¿verdad? Number three. What time is it? It's nine forty-five. It's eight forty-five. Or it's a quarter to ten. Or it's a quarter to nine. ¿Cuáles serían las dos posibles respuestas? It's eight forty-five. It's a quarter to nine. ¿Six? ¿Ya? Yeah, very good. Ten. No, a quarter to ten no porque en realidad es un cuarto para las nueve. It's a quarter to nine. Ya me metí en el video. Ya perdí, ya me metí en el video. Ajá. Sí. Sí. Ok. Ok, number four. Veamos la número cuatro. Sí, la tres es como decía la compañera. Creo que Jennifer la respondió. Sí, 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 sí. Ok. Ok, number four. Vean el reloj. Look at the watch. Las posibles respuestas. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Five after eleven. 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 Ajá. Ok. It's eleven o five. O puede decir también. Five after eleven. O puede decir. Eleven o five. Tienen que marcar las dos para que den la respuesta correcta. Es correcto, es correcto. Tienen que marcar las dos. Ok, very good. Veamos. Ups, terminamos chicos. We're finished. Terminamos. Qué buenos somos. We did it. We did it. We did it. We did it. Ok, very good. Ahora, en los minutos que me quedan, cinco minutos, porque tengo que terminar cinco antes esta noche. I want to know if you have questions or doubts about the model, si tienen dudas, preguntas sobre los contenidos del módulo. Bueno, básicamente creo que en el examen hemos cubierto casi todo, ¿verdad? Y en los knowledge check, el objetivo de los knowledge check es para que antes que usted cierre ese pequeño tema o ese pequeño contenido, usted pueda aclarar dudas, ¿verdad? Para que cuando ya llegue a este examen, pues ya no le cueste mucho. But I would like to know. Pero me gustaría saber si hay dudas sobre algún contenido en especial. ¿O no? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Solo en el que está en los sonidos fue que creo confusión y algunas preguntas que confunden las respuestas porque le falta una letra o... En el examen. O el signo de interrogación. Ah, ya. Pero que tiene que ver más que todo con la sensibilidad de la plataforma, ¿verdad? ¿Hola? Sí. Ok, ok. Bueno, sí. Ahí sí vamos a tener que ir conociendo un poquito a poco el sistema, ¿verdad? Porque sí, realmente sí es bien sensible a eso, ¿verdad? Que si lleva símbolo de interrogación, debe de colocarlo. No poner puntos al final cuando no es necesario. Por ejemplo, a un compañero anoche le estaba dando problema el apóstrofe porque a veces uno confunde el apóstrofe con la tilde. Y si ustedes ven el teclado, son diferentes. Y también a veces los teclados en las computadoras tienen los caracteres en otras teclas que no son las que están usualmente señaladas. Entonces, como el sistema es bien sensible a esas cosas, ustedes van a tener que revisar bien en sus compus a dónde tienen esos símbolos especiales, como el apóstrofe, para que no lo vayan a confundir con la tilde que usamos en español, por ejemplo, ¿verdad? Ok, reitero para que... Una pregunta, ¿sí? ¿Sí, sí, sí? Sí, sí. Hola, adelante, la escucho. Se me perdió la comunicación, no sé quién quería, quién me estaba preguntando. Formas, ¿ah? Hola, hola, adelante. No la escuché, José Simón. Se nos perdió la comunicación. He estado completando las plataformas. Pero hay momentos en que cuando pongo, me pongo automáticamente, me pone que negativo. Y está mala. Ok, tiene que intentar... Y en vez de la respuesta le he buscado y sabe que sí. Tiene que revisar si hay algún detalle, digamos, con la plataforma que esté sensible a los símbolos, lo que acabamos de estar diciendo. Bueno, en ese caso, pues, hay que revisar con Jonathan. Pero si no, mándenos, pues, la pregunta y seguramente, como ya la mayoría completó, seguramente alguien nos va a poder ilustrar cuál fue la respuesta. Y usted solo tendrá que ver de tener cuidado con los puntos, con los símbolos de interrogación, con los espacios que está dejando también. Porque a veces hasta eso cuenta, ¿verdad? Los espacios que uno deja. Entonces, trate de resolverlo. Y si se le complica, pues, manda la pregunta al grupo, ¿verdad? De cómo era la respuesta para doblechequear que usted la tenga correcta. Ok, mis queridos. Bienvenido. Entonces, ha sido un placer trabajar con ustedes. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Les animo a que complementen la papelería a la brevedad posible in order to be able to be enrolled for the second module para que puedan matricularse en el segundo módulo. And then, complete, please complete the platform before Sunday, February, 2023. And please achieve at least 80% for you to have passed properly the module. Les pediría entonces que puedan completar, ¿verdad? Antes del 23, ¿verdad? Que es la fecha en que se va a cerrar la plataforma. ¿A dónde completo el módulo? En la plataforma. O sea, tiene que asegurarse de haber respondido todos los ejercicios. Todos los nobles, todos, todos los ejercicios. Sí, sí, es un poco que lo diría. Ajá. Ok, perfecto. Y tienen hasta el domingo 23 y tienen que sacar como mínimo 80%. Para poder ser inscritos en el siguiente módulo, tienen que tener el 80% de nota en este y haber presentado la papelería, ¿verdad? Tienen que presentarla a la brevedad con el compañero Jonathan. Ok, chicos, si no hay preguntas, entonces yo me quedo hasta acá. Hola, I wish you the best in the next módulo and it has been a pleasure to be here with you. ¿Cuál papelería? ¿Perdone? ¿Cuál papelería? Los documentos de inscripción, así como se inscribió para este módulo, los mismos documentos tiene que presentar para el siguiente módulo. Ahí Jonathan le puede orientar sobre qué documentos tiene que presentar, que son básicamente las 10 y 10. Ok. Así. Perfect. Ok, my dear participants, see you later and take care and have a nice weekend. Feliz fin de semana, cuídense y nos vemos luego. Ok. Ok, bye bye. Sigo pendiente de ustedes y le chale. Ok, see you. Take care. Bye.